Y de inmediato a las 5 y 41 nos vamos hasta San Juan de Lurigancho, donde nuestra compañera Yulisa Rivera nos trae establemente malas noticias. Dos personas han sido acribilladas y como vemos en las imágenes, una lamentablemente ha fallecido. Esto es fruto de la inseguridad. ¿Qué ha sucedido a las 5 y 42 en San Juan de Lurigancho, Yulisa? Marco, Claudia, así es. Estamos exactamente en el cruce de las calles Los Crisantemos con Amancaes. Donde ocurrió este atentado es en la calle Amancaes, precisamente una calle donde no hay cámaras de seguridad. Las víctimas estaban maniatadas y según lo que han comentado los vecinos, los delincuentes que habrían captado a sus víctimas llegaron hasta este lugar en un vehículo de color azul. Los bajaron de esta unidad amarrados de pies y mano y dejaron que las víctimas corrieran. Cuando estaban en esa huida tratando de escapar de sus captores, es que estos delincuentes dispararon 5 veces contra estas dos personas, al parecer de nacionalidad venezolana. Como ya lo mencionaste, Marco, uno de ellos falleció aquí en la calle Amancaes, mientras que el otro fue trasladado hacia el hospital de Canto Grande. Su estado es bastante delicado. Según lo que han indicado los agentes policiales, los disparos fueron directamente contra la cabeza. Los vecinos en esta zona están muy atemorizados porque les voy a contar ahora mismo una historia. La historia es que lo que yo les había mencionado, estas personas estaban maniatadas. Ahora, según el testimonio de los vecinos, no es la primera vez que ocurre un hecho tal cual como les he contado. Ya hace poco también estos delincuentes, al parecer serían los mismos, también trajeron a otra persona maniatada hasta la calle Amancaes y dispararon contra esta persona que también falleció en este punto. Al parecer estaríamos hablando de una banda delincuencial que estaría actuando bajo la misma modalidad. Los vecinos están muy atemorizados por lo que está ocurriendo. ¿Por qué les mencioné el cruce de las calles Crisantemos con Amancaes? Pues estos sujetos, estos delincuentes saben perfectamente bien que en la calle Amancaes no hay cámaras de seguridad. Sin embargo, en la otra calle que es los Crisantemos, sí hay una cámara de seguridad que le corresponde a un vecino de la zona. Aquí se encuentran los agentes policiales, en este caso de la comisaría La Guairona. Están a la espera de peritos de criminalística para que hagan las diligencias correspondientes. Según lo que han indicado, los peritos ya se encuentran en el hospital de Canto Grande, también iniciando con estas investigaciones, ya que una de las víctimas fue trasladada hasta ese hospital. Luego de terminar esas diligencias, van a llegar hasta este punto, en la calle Amancaes. Una zona bastante insegura y los vecinos están muy temerosos por lo que pueda ocurrir en los próximos días. Como ya les mencioné, al parecer sería una banda delincuencial que estaría actuando bajo la misma modalidad contra sus víctimas. No sabemos más sobre el tema. Ya la policía va a tener que investigar este caso. Claudia Marco. Muchas gracias, Yulisa, por la información a esta hora de la mañana. Una lástima que la inseguridad siga cobrando vidas humanas. 5 con 45 tenemos que hacer una...